Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora, se aplazan las elecciones para la presidencia del Barcelona. El motivo es la pandemia. Yo sinceramente pienso que el enemigo lo tenemos en casa. Y eso ya lo dijo Laporta en el 2009. Que ojo, que el enemigo está en casa. Yo no entiendo Altusquets, teniendo todo el mes de enero, tiene que elegir la fecha 24. Es decir, a final de mes. Podría haber elegido, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, lo que sea. Pero se va hasta el 24, y ahí es donde elige la fecha de las elecciones. Sabiendo que hay pandemia. Que eso va de mal en peor. La solución está, para mí, al menos para mí, está clara. Si Font y Freixas son culés de verdad, deben renunciar, como ha hecho Roussan. Y dejar como único candidato a Joan Laporta. Y al ser el único candidato, se va a proclamar inmediatamente como nuevo presidente del Barcelona. Y así va a tener tiempo todo el mes para gestionar, fichar, bajas, etc. Lo dicho, es una verdadera pena. Que el enemigo del Barcelona esté en casa. Estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias, amigos culés. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!